Totalmente rockeros, comenzamos ya el último bloque de Más Positivo. Ustedes ya lo están viendo aquí, tenemos al Lobo Feroz. El mismísimo. El mismísimo Lobo Feroz. El mismísimo Lobo Feroz, desde el mundo de los cuentos venido hasta acá. ¿Cómo está, señorita? Muy bien, ¿y usted, Lobo Feroz? Muy bien, oye, feliz, agradecido de esta invitación que nos hacen aquí a San Javier. ¿Usted viene de Yerbas Buenas? Yerbas Buenas, tierra fértil, señalada, hermosa Yerbas Buena. Oiga, ¿hacía mucho frío porque tiene Pes Buenas o no? Hace bastante frío, ¿qué quiere que le diga? A ver uno con su guaterito, a mí no me falla el guaterito. Usted trabaja en Evaristo Producciones. Evaristo Producciones, este que está acá, ese es mi jefe. Mi jefe directo se llama Evaristo. Evaristo. Sí, nos vino en esta ocasión, nos envía a nosotros sus subalternos para que... Se aprovecha de ustedes, ¿ah? Exactamente, es que así son todos los patrones. ¿Quién es el patrón de acá? Son todos los jefes, después le cortan la cola más encima. Sí, exactamente. Oiga, ¿y usted dónde actúa? ¿Dónde lo podemos ver a usted, Logo Feroz, con Evaristo Producciones? Con Evaristo Producciones, cosa de que nos contacten nada más. Porque yo que he actuado, he actuado en La Caperucita Roja, en Los Tres Chanchitos. Pero aquí con Evaristo Producciones estoy hace como dos años trabajando para él. Y bueno, nos pueden contactar a través del Facebook. ¿Y cómo se llama? ¿Así? ¿Evaristo Producciones? Evaristo Producciones, sí. Aparece este mismo dibujo en el Facebook y aparece además mi cara. ¿Del Lobo Feroz? Sí, porque yo soy... ¿Y eres feroz o eres lobito, lobito? Qué buena pregunta la que me hace, ¿sabes? Porque al que quiero aprovechar esta ocasión para limpiar un poco mi madre. Sí, porque yo he sido juzgado siempre. A mí me ven y dicen, oye, ahí va el Lobo Feroz, el que se comió la tabucina y toda esa cuestión. ¿Y te la comiste o no? Mire, esa cuestión, esto es lo que no voy a contar ahora. Yo lo que soy es actor. A mí, como yo tengo así cara de malo, un cuerpo de malo, ¿de qué me dicen? O pones cara de malo. Cara de malo, pero yo no soy malo, yo soy súper buena onda. Yo represento el papel de malo, nada más. Es un rol, nomás. Es un rol, exacto, porque yo soy actor. Yo acto en Romeo y Julieta también. Ah, ¿verdad? Es verdad, sí, yo salí en grandes obras. Hay una canción. Juguemos en el bosque. Que el lobo no está. Sí, pero el prejuicio, el prejuicio, que los niños no le tengan miedo, entonces cuando te vean, Lobo Feroz, ves que también los niños de ahora ya no son como los de antes. Exactamente. Ese fue tu punto. Entonces, claro, porque igual, por ejemplo, dicen, ¿no? Al niñito que hace desorden, ese es el que anda así haciendo desorden. Se lo va a comer el Lobo Feroz. Claro, y nada que ver, porque además, igual los niños tienen el derecho de repente a hacer desorden, a mandarse una embarrada, ¿por qué no? Se mandan a embarrar los grandes. ¿Cómo no los niños? Exactamente. Exacto. Esto es Eberisto Producciones, entonces, vamos a buscarlos en Facebook, quienes, por supuesto, quienes quieran contratar, porque además, no solo es el Lobo Feroz. No, 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 somos un montón de títeres y además está el titiritero. Todo. ¿Y el jefe de trabajo o no? De repente, mire, bien poco, bien poco. ¿A qué le digo una cosa? No, no, ¿sabes qué? Transpira el hombre. Transpira. La foda, la foda. Se transpiran estas cosas, los títeres, el titiritero termina sopiado, sopiado. Tiene que andar con desodorante, todas las cuestiones. El Lobo, porque el Lobo Feroz es una marioneta, disculpe que le diga así, ¿ah? Sí, no, por supuesto. El Lobo Feroz es una marioneta tamaña humana. Es una humana, exacto. Entonces, la gente que los contrate, los van a ver así y de hecho tienen luego, en julio, tienen una actuación en la región metropolitana. En la región metropolitana, en la comuna de San Bernardo. Primer concierto por los derechos humanos y la libre expresión. Oye, va a estar súper lindo eso, un grupo allá de gente que trabaja en pos de los niños. Hay que trabajar en pos de los niños, cabrón, hacer cosas para los niños. ¿Y acá dónde trabajan ustedes con niños? Mira, nos movemos en distintos lados, en colegios, cumpleaños, ¿para qué le digo? Puse que es cumpleaños, sobre todo ahora en invierno, no es que como el clima está feo, entonces ahí nos tienen a los niñitos contenidos dentro de la casa, ya no se puede andar con los juegos inflables en el patio. No, no, no. Entonces ahí... Es una súper buena alternativa. Exactamente. En Facebook, la gente que ya se acerca a algún cumpleaños, lo puede hacer a través de Facebook. Evaristo Producciones. Evaristo Producciones. Evaristo Producciones, muéstrenos qué más usted nos trajo hoy día. Le dejo un poquito con el titiritero. Ya, déjelo un poquitito, ya. Oiga, muchas gracias por haberme invitado. Chao, lobo. Ahí nos estamos viendo en otra casa. Chao, lobo tierno. Ya, le dejo un ratito con el lobo. Ok. Con el titiritero y se forró. Con el titiritero, ya. Es que lo que pasa es que hay que buscarlo. Ustedes pueden hacerlo a través de Facebook. Ahí ya lo están viendo aquí en nuestra pantalla. Evaristo Producciones. Para que puedan conocer todo este lindo mundo de los títeres. Todo este mundo de la... Ahí está el Facebook. Ahí lo estamos viendo. Y precisamente en la foto de portada está el lobo feroz. Que el lobo feroz es re simpático. Y con los niños me imagino que además debe llevarse muy bien. O no. Jorge, ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias. Gracias. Buenos días. Gracias por haberme invitado. ¿Y el lobo? El lobo quedó por ahí guardado. ¿Quién es el jefe? El elevaristo. El elevaristo. El elevaristo. El que cortó el queque. No vino. Si de hecho nos envía a nosotros. Ah, ¿es verdad? Es verdad. Ah, yo pensé que el lobo se nos refería a ti. No, 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 no. Vinieron otros monos, sí. Ya. Mira. Dele. Este que tengo acá. Hola, señorita. Oiga, qué guapo. Ay, esta es la televisión. El mundo del espectáculo. Esto es Broadway. Uy, ¿dónde está Mario Kreuzberger? Qué buena onda. Oiga, gracias por habernos invitado. Está bien, ah. Oiga, como el mundo de los títeres. Se ha ido perdiendo un poco. Sí. ¿Cierto? Sí, es verdad. Sin embargo, es increíble lo que, al rescatarlo, al conocerlo, porque hay niños que de plano no lo conocen, me encuentro con niños que, y es maravilloso, es algo tan simple, es algo tan sencillo, que es cautivante, para los grandes incluso también, de repente. Sí, eso es verdad. No tan solo, no tan solo los niños no lo conocen, porque ahora están más metidos que en la tablet, que el teléfono, que la tele, más tecnológico, sino que también por la presencia de los corpóreos. Sí. ¿Cierto? Bueno, el lobo feró nace desde un corpóreo. Ya. Que me vi limitado, porque el corpóreo te quita la posibilidad de hablar, que me gusta hablar, que me gusta transmitir, ¿no? Entregar algo, entregar mensajes. Y lo otro es tu movilidad tan rápida para poder cambiar de un personaje a otro. Se transpira, como dijo el lobo feró. Se suda. Se termina, se transpira otro. El hondo, el hombre, el hondo. Cállate. Oye, ¿y cómo les va con los niños acá en la región? Bien, bien. Es que, como te digo, gusta, es como impactante para ellos darse cuenta de repente que con cosas tan sencillas, como tú dices, están un poco como idiotizados de internet, de tablet, ¿me entiendes? Y se encuentran con que con un pedazo de trapo, con dos servilletas que le pintan una mancha, hicieron un mono, y un mono que habla, ¿me entiendes? Entonces, les resulta impactante, les resulta de la manera bonita. Porque es verdad, ¿sabes qué? Quiero sacarlos del mundo que están tan idiotizados, porque esa es la palabra correcta. Es bueno, en el Parque Bustamante, los domingos se hacen presentaciones, obras de teatro con títeres. Y se llena, un lleno total. Y los niños, desde chiquititos, algunos que ni siquiera entienden la historia, pero ver los monitos ahí detrás, en ese escenario tan único, crea una magia especial. Es la posibilidad de tener a los monos animados ahí. Además, yo juego con el hecho de pasarle títeres a los niños, que conozcan cómo funcionan. Porque tampoco uno puede ir con el discurso, que era lo mejor con nosotros cuando niños, que como que veía el show de títeres y quedaba maravillado porque no entendía cómo se mueven. Los niños sí, saben cómo se mueven títeres. Entonces, pero tú les traigas la posibilidad de que ellos jueguen con títeres, de que ellos inventen, de que hagan voces, de que le pongan un nombre. Y lo pasan bien. Eso sí, lo pasamos súper bien. De repente a mí me pegan, sí, me agarran a guate los cabros chicos, pa, 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 me están pegando guate. Oye, es chistoso esto. Y es llamativo, porque además si uno está conversando contigo y él se sigue moviendo, entonces me da nervio. Sí, usted sí tiene que ser la cuestión, pero si no, ¿cómo? Oye, ¿cuántos títeres haces tú? ¿Cuántos representas tú? ¿A cuántos le das vida? Lo que es el show, deben ser unos 10 monos. Lo que funciona el show. Porque después, como te digo, le hago un taller en donde le paso monos y hacemos juegos. No sé si te quería invitar, de hecho, si voy a acompañarme con el juego. Permiso, me voy a ir un ratito. Anda, tío. Va a dormir. No, es que mira, lo que te digo, de que con cosas simples, tú así, maravillas, no sé si saben lo que es. ¿Con los ojos locos? Esto de acá hay una bufanda. Entonces, que es lo que yo le voy mostrando a los niños. ¿Ya? Que con una... ¿Tú haces talleres? O sea, entre comillas, claro, estoy jugando con ellos, les paso monos, les enseño cómo funciona. Yo ni siquiera sé yo lo que estoy inventando. Así son los actores. Claro. ¿Cierto? Eso es improvisado. Esto es improvisar y ver qué va a salir aquí. A ver. ¿Sabes? Pero siempre sale algo. Es como un abuelito. Puede ser. Como un señor de esos que andan de Turquía. Y ya tenemos un monito armado. Es súper simple. Es súper fácil jugar con títeres. ¿Cachai? Qué bonito. Entonces, esa es la sencillez que les muestro a los niños. Es la magia. Y el juego que te quería proponer a ti. Ya. Uy, no, son muy graciosas. No, si no necesitan más que mirar. ¿Me lo pongo acá en la cabeza? Este es un polerón. ¿Ya? Que yo le hice un truco acá, unos hoyos. Uy, qué fácil además hacerlo. Es que eso, eso es. Si tú metes tu mano por ahí, por la parte de la otra mano. La mano de la otra. Más encima soy el ñoña. La mano izquierda por ese lado. Y la mano derecha por esta de acá. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, tú vas a hacer las manos de este tipo. Ya. Toma el micrófono. Ya. Y yo le voy a hacer la cabeza. Ah, esa ya. Ahí. Ahí. Hola, buenas tardes. El micrófono va a meter el micrófono. Aquí es este. Hola, buenas. Oye, mucho gusto por habernos invitado al programa de televisión. El mundo. Oye, el mundo de la televisión. Maravilloso. Oye, ¿dónde está Don Francisco por aquí? ¿Está la por aquí? Ah, no sé. ¡Don Francisco! ¡Don Francisco! ¡Quiero pega! ¡Deme pega, Don Francisco, por favor! ¿Cachai? Sí. Entonces... ¿Y los niños hacen esta también? Exacto. Juegan ellos. Entre ellos mani... ¿Cómo se llama él? Este es el dinosaurio en viento. Dinosaurio en viento. Oye, es realmente maravilloso. ¿Nos puede mostrar otro más antes de despedirnos? Sí. Porque nosotros no nos avisa el director, nosotros no nos avisa la sirena de los bomberos, ¿me entiendes? Buenas tardes, señores televidentes, soy Juan Lumazo. Juan Lumazo es mi nombre. Soy el policía incorruptible, aunque usted no lo crea, señorita, el único policía que no acepta su orden. Oye, y gracias por habernos invitado aquí a este canal de televisión hermoso, gracias por la posibilidad. Búsquennos en Evaristo Producciones, ahí vamos a estar. Oiga, hay una escalera mecánica aquí, voy a bajar en escalera mecánica. Adiós. Oye, de verdad, muchas gracias porque... Ay, este me llama mucho la atención. Lo que pasa es que estoy trabajando, inventando un show para adultos. Porque, bueno, algo que vi es que les es llamativo, tanto como a los niños, a los adultos. Sobre todo por el hecho de reencontrarse con algo que vivieron en la infancia. Sí, es verdad. Entonces, desde ahí estoy inventando un show para ellos. Y, bueno, quisiera mostrar un personaje... ¿Historia, contingencia o...? Un stand-up dividido en tres partes, que una es el lobo feroz, otra es esta marioneta que tengo acá. Y otra es una que encargué a Inglaterra, que no me ha llegado aún, que es un artilugio que se llama Máscara Ventrílocuo. Bueno... ¿En chileno sería...? Una Máscara Ventrílocuo, bueno, no contar mucho, pero es algo en donde un ser humano lo convierto en un títere. Un poco loco, pero bueno, es trabajar en el títere para grande. Eso es innovadora, ¿eh? Sí, porque hay que buscarle la quinta para el gato. Sí, hay que reinventarse. Entonces, claro, con el afán de hacer cosas en bares, qué sé yo. Entonces, aquí... Este llegó hace poquito. ¿Sabes desde dónde lo traje? ¿De dónde? Desde Roma. Desde el Vaticano. Solve. Gracias, hermana, por haberme invitado. Nos ponemos de pie. Nos sentamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo le fue en Roma? Oiga, súper lindo, Roma. Esta sotana que ando trayendo es la última moda en Roma. ¿Es la última moda? Exacto. ¿Y la compró en oferta, o no? Oiga, sí. No, no crea nada. Es súper caro. Miren, esta cruz que tengo acá, ¿ustedes creen que es de oro? Sí, yo creo que es de oro. Claro, no, es de cartoncillo, pero es de tiritero, súper barata salió, ni comparado con lo que... Y más encima los lanzan y se la roban. No, no, nos llevan súper bien. ¿Nos llevan súper bien? Ay, ay, espérate, no voy a ser contenta, pero miren, estamos preparando un show para grande, en donde yo cuento mis historias con exorcismos, porque yo hago exorcismos, también hago bautizos, velorios y despedidas de solteras, por si acaso. Ah, despedidas solteras. No, si va a haber teto, el agua es que te los tire. Oiga. Usted es multifacético. Muchas gracias por haberme invitado. No, gracias a usted por haber venido. Gracias a los televidentes por los que nos están viendo. Les pego unas pentecidas para que me falle a su, ¿verdad? Me voy. Ok. Jorge, te queremos agradecer de verdad que hayas estado acá con nosotros, con todo el esfuerzo que significa el sector, es de la zona, así que por eso, con más ganas todavía, te queremos desear mucho éxito en San Bernardo y en todas las ciudades donde puedas realizar este lindo espectáculo y sobre todo que te vaya bien también con el de adultos. Ya, con muchas gracias. Que es una nueva faceta. Y gracias a ustedes por dar la posibilidad de poder venir acá y hablar de lo que uno hace. Cuando quieras. Ya, vale. Cuando tengas esa máscara también, la que vas a traer, también tiene que venir a mostrarla, ¿vale? Ok, ya. Gracias Jorge, que le vaya muy bien. Y no olviden buscar en Facebook, Evaristo Producciones. Nosotros nos vamos a despedir, ya estamos las 12 con 4, nos vemos mañana, contar de las 10 de la mañana nuevamente, en más positivo, con invitados, con diarios, con la pregunta del día. Mañana vamos a seguir revisando qué opinaron más personas durante la jornada esta mañana. Nos vemos, que tengan un lindo día y no olviden también hoy día a las 9 de la noche, Voz Regional, que estén muy bien. Chao, chao.